Bueno, amigos. Ah, te cae mal vos. Vaya, pues miren ustedes. Pero Nayan está haciendo eso. Ayer, ayer. Ah, bueno, ayer sí. Dice Jason que él quería que lo grabaron. Ajá. Porque él está trabajando. Yo quiero ver que también los lectores me miren aquí trabajando y que no piensen que yo soy chismoso. Vaya Jason, ¿sí? Ya dicen los secretarios. Y más que todo no te estaban enfocando, Jason. No. ¿Y quién era el que estaba grabando? Este, él. Ah, Arnold. Ah, un pedazo de él, pero porque vos hablaste de más. No, porque cada ratito que yo hablaba lo cortaba, lo cortaba, lo cortaba. Lo cortaba. Y yo le dije, ¿cuántos videos llevo? Solo corto, vanme. Pa' la cara, le dije yo. Por eso hoy quiero que me grabes, pero que vaya directo. Directo, de un solo. Pero, ¿qué has visto vos de los instructores? Ah, que dicen que yo no, que yo soy chismoso. Pero habla, pues, habla ahí. Ajá. Que yo soy chismoso y que, y que yo no salgo a trabajar, va. Ajá. Pero ya, ya se los demostré que yo no soy huevón, como dicen ellos, va. Y ni chismoso, va. Ajá. O sea, más que todo estás como sentido. Ajá. Por lo que han dicho los suscriptores. Sí. Pero, ¿por qué? Pero vi que me reparen todo. Porque son chismosos, pues. Porque son chismosos, ¿no? Sí. Así dicen ellos, van. Pero yo creo que sí son chismosos. Increíble, pero yo sí creo. ¿Y los escritores? Sí, tal vez. Tal vez. Como que lo dudamos. Pediles pisto. Ay, sí. Nada van a mandar, solo son buenos para criticar. Ajá. Ajá. Pero de repente algún cristiano ahí va. Ajá. Aquí va a pasar el carro y se lo va a pasar tirando. Miren ustedes, se le estamos ayudando un ratito al... A Jason, sí. Ajá. 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 Ahí también está la coloche. Ajá. 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 cuando ya esté pues los hiciarrones salgan así, para que no esté chuco, y ya no cuesta mucho a la hora de... ya pisas permiso? sí, así vi yo que estaba pidiendo permiso ahí a la muchacha, abejas, 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 ahí, sí, mira, ¿dónde? mentira, sí, ¿dónde está? no miras, pues que ahí está todo el abejero, te picaron, bien, arnold, ¿dónde están? tal vez sólo una vía chiquita, ahí está el panal, ven, ¿dónde? arriba, ahí ven, ¿dónde? de verdad ahí está, ¿dónde está? que dice la Marta, ¿dónde está? que el Jason te iba hasta por allá, ahí está, mira, jala eso, ven, dejen que pasen, jala ese mejujo porfa, corre, 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 quiero ver, vamos a 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 ver, no me dejes mentir, tus frentonas, mira ahí, no tiene colorado, vamos a ver, ah, vaya, está bueno Marta, la diosa, al Jason, al Jason, te hizo un gran chinchón, sí, sí, ajá, sí, eso, me llega, ¿por qué no decís? no, ahí no sal, no salió, ahí no salió muchachos, es que miren, pues aquí hay un panalito, ¿dónde está? vos, hombre, ¿dónde está el panalito, pues? espérate, no, en serio, no se mira, no está, no está, no está allá, yo digo que se cayó, fíjate, desgarrotazo que le pegué, bueno, el ojo lo tiene, ¡corre, muchachos! no, no hay nada, ahí está, ¿ah? ya se espantaron, ya, sí, porque ya no, ya no salió, puro esbirito, parecemos nosotros aquí jugando, bueno, este, ya lo salió, miren ustedes, a ver, ¿dónde se quedó? colochita, Jason, pues de verdad, ¿ya no está? ya no hay nada, ya no hay nada, va, yo que tal vez empezando a construir sin miedo estaba, no, ya estaba, ya estaba allá, ¿de dónde está el panal? yo el panal quiero ver, sí, búscalo ahí, no, no, así, la muchacha son so guau, bien ahí, ¿dónde está? Diego, yo pues, ¿dónde? si yo jalé, este, vengo con el, tal vez solo era uno, el que te picó, vamos a ver tu frente, si te picó, ay, si cabal le picó en la frente, vení, 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 no, hombre, o sea, quita tu mano, miren ustedes, ahí fue donde le picó, ahí, hizo una avispa, pero lo bueno que, las avispas son para los chismosos, para quitarle la fibra a los chismosos, o no, dicen ustedes, para no, con los chismosos, está ahí arriba, ve y jala desde arriba, y en eso se va a caer, está el chucho, es como si ya me movió para la producción, si ya no me quieres ver, díganme, ah, tu madre, el chucho ya se lo llevan para la capital, ya, ah, está bien, está bien, ya lo voy a llevar, ya, ya, vamos pues, vamos pues Jason, eso Jason, miren ustedes, así dice que Jason, pues él sí trabaja, dice, eso Jason, hoy sí trabaja Jason, sí, solo que te picaron, solo que echaron un picazo, un picazo, un picazo, a la ara, ¿vos y diario venís a sacar tu jucco? ajá, diario, diario, ¿y dónde vas a conseguir más? ahí, solo ahí, vengo a pedirle, pero no, solo ahí, ajá, y me regalan, y te regalan vos, ajá, ajá, miren pues al Jason, capín 502, buenos días, con permiso, te dice un yo, entré sin ahora, con permiso, ahí está el, cochinito, ve, pasa pues, ahí está, miren ve, pero todo se lo vas a tirar, ¿ve Jason? sí, porque es un nicosquía, le va a hacer, nicosquía le va a hacer, tenés que ir a buscar más, ve, no, miren ustedes, así es como Jason, mantiene al, puchica vos, ese cochón, está bonito vos, de veras, que a mí hasta hambre, me da verlo, no lo imaginás la carnita vos, ja, mira, créeme que nosotros, nos comemos casi una libra, cada uno, a veces una libra, o libra y media, sí, media libra cada uno, y todavía, con otras comidas extras, miren, miren el trasero, miren ustedes, solo miren este, este gran trasero, te ve, espérate vos, escuchito, ja, está gordito ustedes, ah, mira, está malcito, también nos vamos a morder, ¿qué pasó? vamos a ver tu frente, muestrala, vamos a ver, esto es lo que pasa al Jason, por chismoso, por chismoso digo yo, por trabajador, por trabajador o Jason, vale la pena, porque cuando te van a matar el coche, buen pedazo, así un gran pedacito, vale la pena, un gran pedacito, miren ustedes, así es como, ah, ah, ya, sí, sí, eso sí, pero miren muchachas, este coche está bien bonito, está bien gordito, igual que el Jason, igual que el Jason, igual yo este, igual que usted, porque miren mi pantalón, bien apretado, no, digo que el Jason, ajá, tu mecha, mira, que te está diciendo, ala Jason, estoy corta y no me lleva al aire, así no dijo, el coche está más gordo, que el Jason dijo, no, así no dijo ella, va, que se dijiste de colocha, mentirosa, bien, así es como te quiere, mira ni pío le hace, miren ustedes, como es que se mantiene, vos Jason, y si haces una cajita, para tu coche, pues, una cajita de qué, una cajita como de madera, para darle comida ahí, para que no coman el suelo, para que no coman el suelo, si lo ponemos ahí, lo tira, así es así, así es, pero tú, tú como sea, me da, me da un poco de, de penita, pero ahí se va, pena de qué, o sea, de que te pico un avispo, pues, por chismoso, chismoso, qué gran trasero, de ese coche, vos, nosotros decimos coche, a los, a los animalitos, así va puerquito, buena posta tiene para comer, a los cerditos, va, está bien rico ese coche, muchas veces, nosotros ya ahí, disfrutándolo ahí, sin, solo imaginación, de veras, y ahora cuando lo van a matar, y nos vas a invitar, y eso cuando lo mates, ni te vas a acordar de nosotros, ya no me va a recordar, te vas a acordar, si, cuando estés comiendo, sos pura lajata, vaya, eso no está bueno, nos vas a invitar, y eso, si, si, a la chiqui, tampoco, tampoco, dijo, mira, que te iba a decir, solo a las hojas, está comiendo el cerdito, mira, solo las hojitas, así, lo que es el bejuco, el mero bejuco, así como eso, no se lo come, no va, solo las hojitas, ¿cuánto le vas a trago, a ver, bejuco, cuando se termina, voy a tener, pero eso no es un ratito, que le haces, o sea, es que llora, ¿cómo hace? no, en serio, ¿cómo hace? hace de para acá, porque para la cara, no te miras, así como le hace, cuando llora, llora, dale, 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 pero Jason, hace como hace, puede, no, en serio, no puedo, no, ¿cómo hace, bebé? no puedo, o que lo diga el árbol, no, es que yo no puedo, yo quiero escuchar, como lo hago, tampoco lo puedo, vaya, si no puede, Jason, ¿cómo va a poder? hágalo usted, ¿cómo hace? ya, yo ya lo hice, ¿cómo le hace, bebé? o sea, a ver, yo hice como que hace, bueno ustedes, la verdad que, vamos a dejar este video por acá, y continuamos,